De la canción española pasamos a la canción ligera. Hoy tenemos una novedad en este apartado. Una voz joven y bonita que viene acompañada por ocho jóvenes con laudes, guitarras y acordeones. Ella es Chari y ellos son el grupo Senna Musical. Y nos van a ofrecer en primer lugar una canción mexicana muy popular. Volver. Hostia amor apasionado, tan todo alborotado por volver. Hoy camino a la locura y aunque todo me tortura, de querer. Nos dejamos hace tiempo, rompe de tu elemento, de perder. Tú te has mucha razón, ya no te has tu al corazón, y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, quiero que perdés, quiero que perdés. Quiero volver, y volver, y volver. Nos dejamos hace tiempo. Pero no me acuerdo de perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegarías a donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver y volver Son de La Llagosta en la provincia de Barcelona Y llevan cinco años actuando juntos Cantante y grupo Hacen todo tipo de música Pero especialmente música sudamericana Y como muestra, aquí tienen ustedes Este tema de Atahualpa Yupanqui El arriero El arriero El arriero El sol juega en el brillo del medregal Y prendido a la magia de los caminos El arriero El arriero El arriero y cuando la tropa por esos cerros de la hierba, de la red hierba Las penas y las maquitas se van por la misma selva Las penas y las maquitas se van por la misma selva Las penas son de los pobres Las maquitas son las penas Las penas son de nosotros Las cositas son las penas Y un revuelo de sol Las penas y las maquitas Las penas y las maquitas son las penas Las penas y las maquitas Las penas y las maquitas Las penas y las maquitas se van por la misma selva Las penas y las maquitas Las penas y las maquitas Las penas y las maquitas Las penas y las maquitas